¡Felicidades San Juanito en su cumpleaños! ¡Ajá! ¡Suelta la guitarra! ¡Osvaldo! ¡Producciones en Calabozos! ¡Prado, Catepec! ¡Allá! ¡Es serrillas! ¡Glizamos! ¡Dale con sabor! ¡Baratito conga! ¡Toda la familia Romero Flores! ¡Toda la familia Romero Flores! ¡Suelta la guitarra! ¡Para Angelito Pendiola! ¡Cumbia, Salza y Rumba! ¡Bárbacos 12! ¡Con Pedro Penato en la conga! ¡Hasta la tumba! ¡Alla! ¡Ese va a las! ¡Es pequeña! ¡Dice! ¡Ajá! ¡Hoy nos acompaña mis cercanos! ¡La organización Tragma! ¡Manelo Olivares! ¡La organización del señor Tante! ¡Hermanos Prado! ¡Jombies! ¡Cabelo! ¡Todo el esorrelico cráneo! ¡El Chambas! ¡El Bebé! ¡El ingeniero mecánico! ¡Hoy te callo Peter! ¡Aza Puebla! ¡Malpocillo! ¡Siguiendo la conga desde Puebla! ¡Mix Pedro Pérez! ¡La Cumbia! ¡Leddy! ¡Mari! ¡Ay, Day! ¡Ay, no se acompañan las soneras del barrio! ¡La Cumbia! ¡La Cumbia! ¡La Cumbia! ¡Para la chica sonrera! ¡John y Zabala! ¡Hoy y siempre! ¡Mix Pedro Pérez! ¡La Cumbia! ¡Aiza Sarayí! ¡La Curva es peligrosa! ¡Maira de la Unidad del Rosario! ¡Esa Bomboncito! ¡Para Bomboncito! ¡La Cumbia de Corazón! ¡Sabroso! ¡Luisito! ¡Estia! ¡Dale con sabor! ¡Ajá! ¡Flum Cartagena! ¡Verdad, comadre! ¡Rafa! ¡Rafa Ibero! ¡Ese piña! ¡Delincuencia organizada! ¡Mientras tú de las chicas yo se echó agua! ¡Al tiro ahí está la Federica! ¡El Ejército! ¡La Marina! ¡Y hasta la Policía de Ciudad de Sáenz! ¡Allá! ¡Ahora los tambores! ¡Suelta la descarga! ¡Sobraso! ¡Sobraso! ¡Llegó publicidad! ¡Es Bruno! ¡Bruno Moreno! ¡Dale con sabor! ¡Enrique! ¡Allá en el barato 2! ¡Échale esa tarola para mi compadre! Chango Araceli La Morena Gallego Tidiani El Diablo de la Roca Loca Dale con sabor Allá Para Gustavo De los Negros de las Salsas Y Mireya Ese Pichi de la Calaca Mi compadrito Quinty Zárraga Dice Ajá Hoy nos acompañan Oscar y el Elis Fármacos 12 Para la señora Susana Sus hijos Sus nietos Sus bisnietos Bueno los de Venado Ahí se mi compadre Chango Y se solsa la gorita Omar Unidad 30 Venga Azca Ponsalco Ahí va por el Locos Échala la descarga por el Locos Descarga espectacular Para el Club Bambolet Y el Alex Y el Alex Ahí va para el Negro Y el Taz Lo que me viene Organización Allá Ese tema para el Club Miami Con mucho amor para Tania Chetos Sergio Toño La Chica Chanel Producción Producción es El Calabozo Ajá Dale con sabor S.F.G.M. S.F.G.M. Ajá Se llaman Los Caruseles S.F.G.M. 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 Esa noche desde San Juan de Aragón Vamos a mandar Hasta la de Sanabahía, California El Club del Bondón En el Estado de México Club del Bondón Por la pura camisita te conocí Esa maldés Su pequeña Oscar Miguel Erizo Y valedor el píter desde Puebla Farmacos 12 Los Caruseles Ahí están las chicas de negro Saray Un más peligrosas El Pagote Yadashi Chayo Once Dania Lumayami Luis Pedro Perea La Cumbia Si David Si Para David Allí en San Francisco Cunzueca La Cumbia La Cumbia Ranas payasas Es de sonido Arcoiris Viz Pedro Perea La Cumbia Ahí va para mi compadre Boris Colombia Salsera Le vamos a mandar un beso Otro beso Al Pagote Ah chica, corrección, corrección Val Guayabo Val Guayabo con todo su amor Del pellayo Como dice el puto de Walter Mercado Con mucho Amor Ahí va para el bus de la calaca Llegaron las alitas A la Barbecue A la Barbecue Ese Charlie El famoso Edu Dice Dejaos pasar al Moralitas Dejaos pasar al Moralitas Ahora la tarona Ahí va para la Tamara Esa bomboncito La Cumbia La Cumbia La Cumbia En la Cumbia La Cumbia Y Anet Y el Diablo Ya viene su bebé en camino Viz Pedro Perea La Cumbia Ahí está bailando mi aigada La Reina de Reinas Hoy nos acompaña Daniela El Ojos Salsa espectacular El Pinball Dale con sabor Para el flaco Hoy presente Nos acompaña mi maradona El Sapo Saludos a la Censosa Iván La gente de Pachuquita Y la Gabriela Hernández Para mi niño El hijo del barri Edgar Rilisito ¿Quién? Rilisito ¿Qué es? Rilis Así Dioses de la Descarga Berlatino Dachi Ese Chalío Es de la Colonia Moreno Cepito Azul Rosa Rocío Sánchez Azuara La Neda La Cumbia La Cumbia La Cumbia Por Olas Por Olitas Salud Te burra de mi sentimiento Este gran cariño Te vas a matar Si me sigues dando sufrimiento Echenle aire a la nena del blog Ya se está desmayando la nena del blog Echenle aire Me vas a alejar Si me marco ya la habrá retorno Pues en brazos de otra voy a terminar Tenemos saludos para la Morenita y el Cucu Prado Sega de Pente Tenemos saludos para la organización Dráculas Compa Tenacio Cariño El negro Daniela y Monse Yo quisiera que Tenemos saludos para el negro de la organización Espermedón Onde el negro de la organización es Hermirón Son los esenciales De parte del ingeniero Taz ¿Verdad que es el negro? Onde el güey es el negro No, que el bemir, que la chica O sea, uno que Nomás amarra navajas Bueno Tenemos saludos Hoy nos acompaña El representante de la Colonia Panditlán En este programa El famoso Boronitas ¿Sonían la cámara Boronitas? Eso Sí Y su abuelito Échame la mano Don Mario Sí, Boné Saludos para mi ganador Hoy nos acompaña El Boronitos aquí en Gabina Tenemos saludos para la organización Matanzero Nos vemos con ellos Primero Dios El día 20 de Bayo Echos y la Coca Vámonos jóvenes Porque el tiempo a premio Y nos vamos con un clásico Para Juanito de Tepito Discos Benji Va a dedicar Pásame ese niño Vamos a dedicar Este tema Para mi niña Daniela La reina de reinas Alejandro Pampolet Saludos en este programa